Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube. En el canal van a poder ver las cosas que más me apasionan, como las anualidades, la tarpetería, algunos tutoriales que voy a ir haciendo para explicarles cómo hago las tarjetas o cómo hago ciertas técnicas. También hago hauls, que son videos de las compras que he hecho para comentarles cuáles son los productos que son los que más me gustan y que me he llevado de la tienda. Y otra de mis más pasiones que son, aparte del deporte, son mis dos Jack Russells, Tormenta y Rayo. Tormenta está aquí y Rayo está durmiendo. Tormenta y Rayo son dos Jack Russells que tengo, ya van a cumplir tres años los dos y ellos siempre aparecen en los videos que hago, me encantan firmarlos en sus actividades diarias, cuando salimos a pasear, a correr. Y bueno, van a poder ver diferentes clases de videos en este canal. Pueden ir a las pestañas de abajo para ir viendo los que ya tengo. Pueden suscribirse al canal o también poder visitarme en el blog Colorful Journal, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, bueno, todas las redes sociales que me pueden ir visitando. Les agradezco por ver este video y también por visitar mi canal. Bye, chao. ¡Gracias!